En donde juegue el baño y arriba No creo en tus promesas, no me hagas juramento Viviendo por la suelta, ya se la lleve el viento Viviendo por la suelta, ya se la lleve el viento Si está en el corazón, guarda una chacarea Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera